Rémy Yeah, yeah Solita, ta, ta Solita, ta Yo estaba mejor tanto solita, ta Solita, ta, ta Solita, ta Yo estaba mejor tanto solita, ta Yo estaba mejor solita Tranquila hasta que te vi Mi cuerpo no necesita No necesita de ti Papi, yo ya estoy bendita Nadie más cuida de mí Te amo si me palpita Pero es que yo ya aprendí Solita, ta, ta, solita, ta Yo estaba mejor tanto solita, ta Solita, ta, ta Solita, ta, ta Yo estaba mejor tanto solita, ta Y una verdad que cuando estás en mi cama Pero solita yo me lo hago sentada, ma Solita, ta, ta, solita, ta Yo estaba mejor tanto solita, ta Y ya sabes que me estaba volviendo loca Dicen que la vida es lo que toca, toca Y ahora a mí me toca estar sola pa' mí Toda ese amor propio Toda ese amor propio la prende Solita, ta, 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 solita, ta Yo estaba mejor tanto solita, ta Yo estaba mejor tanto solita, ta, ta, solita, ta Solo suena esta new Solo de nene me creo el pinky ring Ya más que tú Ya lo digo Mickey Woo, que Solita, ta, ta, solita, ta Yo me trato bien, tú me la evitas, ta, ta Tuvo bien la primera cita, ta Pero se volvió aburrido, pa' tú no juegas conmigo Yo no alequé cuando estás en mi cama Pero solita yo me lo hago sin drama No drama, bitch Solita, solita, despacio Peinando mi pelo lacio Quería tiempo y te dio espacio Voy a comprar muy pelacio No sabes qué bonita me veo sola Some of my pussy taste La Pepsi Cola, bro Me lo hago más lindo que nadie No voy a dejar de irla de armarme, mamá Ahora te aprende a valorar No me dejo que hermano Solita, solita, solita Yo estaba me gotando solita, solita Solita, solita, solita Que no vamos a fallar, mamacita No vale que cuando estás en mi cama Pero solita yo me lo hago sin drama Solita, solita Solita, solita Solita, solita Yo estaba me gotando solita, solita Yo estaba me lo hago sin drama Yo estaba me lo hago sin drama Gracias por ver el video.